Yo he escrito mucho, pero siempre me pasa lo mismo. Cuando empiezo a hablar me olvido de lo que he escrito y empiezo a hablar improvisando, que es la mejor manera de expresar los sentimientos que uno lleva dentro. Por ejemplo, en este momento yo estoy emocionado de que la revista Forbes haya tenido la delicadeza de nombrarme empresario del año porque valoro el trabajo que están haciendo, valoro el que estén al lado de las empresas. Las empresas han cambiado mucho. El empresario hoy tiene una función social que antes no tenía. El empresario era el que iba a acumular, iba a pagar menos impuestos. Todo esto son historias. Hoy en día los empresarios luchamos porque el que no lucha el viento se lo lleva. Hacemos cosas sociales. En todas las empresas tenemos fundaciones para apoyar. Nosotros, por ejemplo, tenemos una fundación cuya función principal es formar gente en países que nos abren la puerta. Es decir, si tú tienes una formación, esto no te lo quita nadie. Y es el espíritu con el cual hace diez años nosotros formamos esta fundación. Bueno, primeramente, yo quisiera terminar los agradecimientos a Forbes, ya lo he dicho, al ministro, perdón el orden, pero yo soy una persona un poco... que no soy tanto de protocolos, pero sí estamos contentos de que estés con nosotros. El turismo es un tema que yo después lo repetiré un poco, pero ha sido maltratado en un pasado. Ha sido maltratado porque no se ha dado la importancia que tiene. Por ejemplo, nosotros vamos a países donde la colaboración entre el gobierno y los empresarios que nos movemos allí sería impresionante para hacer una España más grande, para hacer una situación más estable para las empresas que quieran venir a este mercado. Y muchas veces, pues, esperamos que se pongan en contacto con nosotros, pero no hay una respuesta. Yo lo digo esto con mucho cariño porque yo he vivido el turismo desde abajo. Cuando yo empecé hace 57 años, 57 años son muchos años, y en estos años yo he visto una España paupérrima donde la gente no tenía formación, la gente vivía penosamente, y sin embargo hay que reconocer que entre los empresarios, entre los trabajadores, entre la población y el sentimiento de país que ha habido, hemos hecho un país de primera división. Nosotros no éramos un país de quinta división, era un país de venta división. Hoy el país ha llevado a un nivel y en ciertos aspectos, como en el sector turístico, nos encontramos que los países nos buscan, cuando muchas veces aquí no nos aprecian lo suficiente. No es una crítica destructiva, es una crítica de cariño, porque yo quiero tanto este país que estoy dispuesto a luchar por él como la mayoría de los empresarios. Los empresarios ya no somos como antes. Hoy defendemos la sostenibilidad, defendemos las personas, defendemos la humanidad, defendemos el contacto con los de abajo y ahora, por ejemplo, estamos en una situación en la cual la nueva generación nos tiene un poco despistados. Yo he montado una reunión en mi empresa, perdón que estaba aquí girándome a la izquierda, pero os quiero igual. Pues nosotros queremos tener una reunión para saber qué es lo que quiere la nueva generación. Nosotros estamos dispuestos a estudiar las cosas. Si es una cuestión económica, la estudiaremos mientras sea razonable, pero la estudiaremos. Si es una cuestión de formación, estamos dispuestos a dedicar más tiempo a la formación, pero es que hoy con la juventud nos pasa que tenemos ganas de comunicar, pero es increíble como lo dice la nueva generación y a veces dices, ¿cómo será esto? Pero realmente estamos viviendo una situación de cambio total. Por ejemplo, en la industria turística hemos tenido unos problemas laborales de adaptación, de exceso, de falta de trabajo, de trabajadores, con lo cual hemos tenido que luchar en situaciones difíciles. Y esta situación no se ha terminado. Yo creo que aquí es un tema que nosotros, conjuntamente con el gobierno, tenemos que estudiar qué es lo que hay que hacer, porque estamos en una nueva etapa. Es una etapa diferente. El trabajador, muchas veces dicen, pero después hay que ver la realidad, pero dicen que no quieren cobrar más que lo que quieren es tener más tiempo de ocio. Esto me parece muy bien, pero todo esto se tiene que establecer de una manera que no crea conflictos ni crea inconvenientes en las relaciones que tienen que ser buenas, porque un empresario, una empresa sin un equipo directivo que funcione, sin un personal que quiera la empresa. Y nosotros queremos la gente que trabaja. Sabemos que sin ellos no seríamos nadie. Y por esto y por otras muchas cosas, nosotros estamos cercanos. Mi familia estamos luchando por el tema de la sostenibilidad. Mi hija Gloria, que se ha hecho una especialista mundial en este aspecto, estamos trabajando en los residuos, estamos trabajando en muchísimos temas que yo no los voy a contar para no aburriros, pero que realmente la gente lo aprecia. Nosotros, a veces, yo me paseo por los pasillos de los hoteles y las camareras me dicen, don Miguel, muchas gracias por lo que hacen en la sostenibilidad, sus hijas y usted. Y realmente esto es algo que era impensable hace un tiempo. Sin embargo, hoy en día la gente se fija. Nosotros, en los tiempos de pandemia, hemos ido a ver los hoteles, mis hijas y yo, y los trabajadores nos decían muchas gracias por estar con nosotros. Y esto, esta sensibilidad, yo creo que el mundo de hoy, el mundo de España, no tiene que quitarlo, sino que tiene que aumentarlo. Ahora, con un fair play, nosotros tenemos que defender los intereses de una empresa y por esto, cuando digo, tenemos que hablar de temas económicos, nosotros estamos dispuestos a estudiar temas económicos. Lo único que pasa es que se tiene que hacer una cosa que no sean caprichos, que sean realidades. Y este acercamiento por ambas partes, con la ayuda del gobierno cuando cae, quepa, es fundamental. Y ahora me he perdido, porque como apunto de arriba a abajo. ¿El vaso? No, el vaso no me lo dejé, que me va muy bien. Nosotros estamos viviendo en el mundo turístico una situación un poco irreal. Cuando salimos de la pandemia, a principios del verano del 2002, estábamos pensando que era un sueño, pero después la realidad ha hecho que este sueño, nosotros dudábamos porque decíamos, con la inflación que hay, la gente tendrá dinero para viajar. Y hemos llegado a una conclusión, que hoy la gente deja de comprarse una lavadora, deja de cambiar el coche, pero no deja de ir de vacaciones, porque es una necesidad por la presión que tenemos, por las situaciones de dificultades en todos los aspectos. La gente no quiere dejar de vacacionar. Y esto lo estamos notando. Este año, por ejemplo, es un año que estamos en ocupaciones muy altas, pero no solamente ocupaciones muy altas, estamos vendiendo a precios muy altos. Y lo importante, como sabéis en cualquier negocio, lo que salva la cuenta de resultados es el ingreso. Nosotros no habíamos visto una situación de ingresos como la que estamos viviendo ahora. Y hemos buscado y hemos buscado y estamos pensando que la gente, sabíamos que después de la pandemia la gente quería salir, quería expansionarse, pero no sabíamos, la duda nuestra era saber si realmente tendrían el dinero en el bolsillo para poder afrontar. Y resulta que han dejado de hacer otras cosas y están viajando. Claro, ¿qué pasa? Yo siempre digo a mis hijas, el negocio turístico hotelero, los que nos dedicamos a invertir en hoteles, mi padre siempre me decía, me gusta la piedra. Y nosotros estamos con un 70% de nuestros hoteles que son propiedad. Y hay empresas que van en la dirección contraria. Pero claro, ¿qué pasa con la inflación? Cuando tú tienes un patrimonio que te va creciendo. Ah, eso sí, nosotros nuestros hoteles están todos en primera línea porque tienes un valor extra de, si tú vas a unas vacaciones y estás encima de la playa o estás en quinta línea, hay una diferencia en la calidad del producto importante. Nosotros hemos empezado hace 57 años, como yo decía, yendo a buscar la gente a Galicia. La gente la traíamos en autobuses de Galicia hacia Mallorca, que era al principio nuestro principio. Y la gente venía, vivían como podían nosotros. Nuestra mentalidad era distinta y en este sentido, por ejemplo, poníamos en una habitación 20 personas con una ducha. Eran felices, conseguían un dinero porque estaban en una zona que no tenían posibilidades. Y esto hizo que poco a poco fuimos evolucionando. Hoy, yo me acuerdo que hace bastantes años, que nosotros tuvimos en España la representación de lo que fue Thomas Cook, que era Neckerman, y nos traían gente a la oficina central de Palma para controlar la administración de toda España. Entonces, cuando venía la gente, nos decían, aquí no hay luz porque las oficinas eran rectangulares. Nosotros necesitamos luz. Hoy nosotros no tenemos oficinas sin luz, porque la evolución ha sido también grande y esto nos afecta a nosotros. Esto me pasa a veces, que me tengo que reflexionar. Lo que sí es impresionante, cuando analizamos lo que ha pasado en España, el número de clientes recibidos. España durante mucho tiempo ha frenado los déficits económicos de su balanza de pagos con el turismo. El turismo, en el año 1950, vinieron 500.000 turistas en el año. En el año 60, ya eran 4 millones. En el año 73, 21 millones. En el año 20, 31 millones. En el año 10, 52. En el año 19, 83 millones. Cuando llegas a esto, es que algo bueno estamos haciendo, porque las empresas de las escuelas de turismo, por ejemplo, han mejorado tremendamente. Nosotros tenemos gente que nos ayuda en la formación y vienen de las escuelas y tenemos unas escuelas magníficas que nos ayudan. Tenemos unas infraestructuras que ya son las, en muchos aspectos, y gracias a empresas como Ferrovial, somos un ejemplo. Los aeropuertos. Nosotros tenemos, con la mitad de población que Alemania, tenemos el doble de aeropuertos. La infraestructura es increíble. Entonces, todo este esfuerzo ha hecho que la gente viene a nuestro país y disfruta de sus vacaciones. Y yo siempre digo que lo más importante para los que trabajamos en turismo es la alegría y la satisfacción de ayudar a que la gente sea feliz. Esto es un privilegio que no tiene mucha gente. Entonces, hoy en España tenemos una calidad de profesionales tremendo. Cuando yo empecé hace 57 años, el trabajador de los cocineros eran rancheros, venían del ejército y lo único que hacían eran estofados y guisantes. Y guisos, perdón. Pero muy poca cosa más. Hoy en día nosotros tenemos jóvenes cocineros que están preparados, que no solamente están preparados, es que tú los sientas en tu mesa y les puedes hablar de política, de economía, de cualquier cosa, están preparados. Claro, esto es una demostración del cambio que ha hecho nuestro país. Y nosotros nos sentimos orgullosos y a veces frustrados por la falta de reconocimiento de la gente. Hay gente, por ejemplo, en Baleares hay alguna pequeña manifestación sin importancia, pero ha existido contra el turismo. Si la gente de Baleares comía pan con aceite por la mañana y pocas cosas más durante el día. Hoy en día la clase media que se ha creado gracias al turismo es espectacular. Y entonces, gente que ahora está de moda protestar y yo que quisiera que estas protestas y estas discusiones que a veces los políticos nos tienen acostumbrados últimamente no es una cosa bonita desde el punto de vista independientemente del partido que seas. ¡Gracias!